Cablevisión tiene nuevas oficinas comerciales, se las presentamos. Bueno, invitamos a todo el público que se acerque a conocer las nuevas instalaciones. Estamos en horario comercial, pueden acercarse y suscribirse. Tenemos muchos beneficios, como hacer las entradas para ir a ver el básquet de Reatas y San Martín. También tenemos beneficios para los cursos, los carnavales correntinos, que Eduardo nos va a contar un poquito. Pero antes de escucharlo, Eduardo, excelente la atención de ustedes allí abajo. La verdad que sí, tenemos un espacio muy cómodo, donde la gente puede sentarse mientras esperamos, esperan a ser atendidos. Así que van a estar muy cómodos, la verdad. Y una ambientación muy acorde a los colores que tiene Cablevisión. Sí, todas las instalaciones están muy lindas. Tenemos también paneles, donde pueden acercarse y consultar sobre facturaciones. Están ubicadas en nuestro local comercial. También pueden acercarse al 0800 y, bueno, comunicarse con nosotros. ¿Cómo va a ser la programación durante este mes de febrero, Eduardo? ¿A puro carnaval? Febrero es carnaval. Estuvimos en Santo Tomé, ya lo vieron en las imágenes. También en Libres. Van a disfrutar de un muy buen carnaval. Y, bueno, los carnavales correntinos, que también van a estar, por supuesto, presentes con esa disposición especial, esa producción especial que siempre propone Cablevisión, que ya tiene muchos años en esto. Entonces, hay detalles que se ven en nuestra transmisión y que van a estar también en el mes de febrero. Y con la información al momento, con los noticieros en dos ediciones de lunes a viernes. Exactamente. Son cuatro, en realidad. 12.30, 14.30, 20.30 y 22.30. Acontecer, como siempre, en sus cuatro ediciones con lo que nos va pasando. ¿Algo más que quieras agregar? Simplemente contarles a la gente que estén enganchados a la pantalla porque habrá muchas novedades, muchas sorpresas para los clientes. Por ejemplo, una buena ubicación en los corzos correntinos. Por ejemplo, viajes. Así que hay que estar enganchados a la pantalla local de Cablevisión.